... Pues otra vez con todos ustedes, ellos si pudieron, hoy con un invitado muy importante, muy especial... ...que nos va a poner en manifiesto cosas habitualmente desconocidas, están por debajo de lo que ocurre... ...por debajo de lo que se ve, pero que son a veces mucho más importantes que las cosas que sí vemos... ...porque están en el fundamento de movimientos que afectan a veces no solamente a España, sino a muchos países... ...que tienen relación con una forma de ver el mundo, con una forma de ver al hombre... ...que tiene relación con lo que hoy llamamos la globalización, con eso que otros han calificado... ...como el intento de un gobierno mundial, con esa idea de convertir a los estados en carcasas huecas... ...y tratar de eludir las soberanías nacionales que serían los principales adversarios de un plan... ...en el que la conversión de sociedades enteras en rebaños de personas poco informadas, con poco sentido crítico... ...y muy manipuladas, muy sensibles, muy frágiles, contribuyan a concretar, a hacer posible... ...una forma de ver el mundo, de gobernarlo y de ver la sociedad que en absoluto es conforme... ...con lo que llamaríamos el derecho natural, una forma de entender la dignidad del hombre... ...un concepto del hombre volcado hacia la trascendencia... ...en todo lo contrario a esa línea de consideración social, antropológica, filosófica... ...se movería el hombre del que vamos a hablar esta noche, con quien probablemente mejor lo conoce... ...y con quien probablemente tiene una idea más clara de cuál es su forma de actuar, sus objetivos... ...estamos hablando de George Soros, el húngaro George Soros... ...y estamos hablando con don Juan Antonio Castro, catedrático de Economía por la Universidad Complutense de Madrid... ...un hombre versado que ha trabajado en las Naciones Unidas durante... ...25 años, no son pocos años, que conoce muy bien el mundo de las relaciones internacionales... ...y que por tanto no estamos hablando de alguien a quien se le ocurre montar una especie de libro conspiranoico... ...porque se le pasa por la cabeza, sino que se documenta extraordinariamente antes de producir una obra... ...que es esta que tenemos en las manos, que se llama Soros rompiendo España... ...que ustedes pueden ver, y que es probablemente el libro que más datos, con más precisión, con más concreción... ...aporta a lo que sería la participación de elementos externos en lo que hemos denominado... ...y venimos denominando el proceso. Don Juan Antonio, cuénteme un poco sobre usted, solamente para que nuestros espectadores sepan con quién estamos hablando. Bien, bueno, lo primero agradecer muchísimo la invitación a InterEconomía, a este programa en particular, y a ti por estar aquí. Bueno, estudié en Ginebra, luego me doctoré aquí en la universidad, he estado cerca de 25 años en Naciones Unidas. Tengo una, yo diría, una enorme creencia por el lado justo internacional, y he estado dedicado precisamente a luchar por temas de igualdad. Sé muy bien lo que es buscar la igualdad o no buscarla, y ver las diferencias que hay siempre entre los que van de manera sincera... ...y los que no van, y desde luego, sí tengo muy claro, porque he conocido bien el sistema de Naciones Unidas, lo que Naciones Unidas hace bien y hace mal. Y está claro que hay toda una serie de personajes, como del que hablaremos hoy, que interfieren en los asuntos internacionales. Yo me he dedicado sobre todo a economía internacional, también he trabajado en temas de misiones de paz en Afganistán, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y he tenido ocasión, pues, un poco de ver también los temas a nivel más político y geopolítico. Y en los últimos años, pues, con mi consultora, trabajo sobre todo en temas de apoyo geopolítico a diversos gobiernos, en particular en África y también en América Latina. Aurora Ferrer ha sido su, digamos, co-escritora, coautora de este libro, Soros, Rompiendo España. ¿Quién es Aurora Ferrer? Bien, Aurora Ferrer es una periodista, estupenda periodista, muy buena profesional, que en un momento dado está haciendo un máster de inteligencia en la Rey Juan Carlos. Y un profesor, que ve que se está tratando de analizar el proceso y el problema que está ocurriendo en Cataluña, ve que está mirando hacia Rusia y le dice, ¿por qué no miras hacia Soros, del lado de Soros? Y entonces, de Soros, porque todos los enfoques, el país, David Alandete, todos iban hacia Rusia. Era una especie de unanimidad general, el Congreso de los Diputados, todo el mundo decía, no, si esto es Rusia. Y entonces, bueno, ah, Soros, ¿y quién? Bueno, pues vete a hablar con Juan de Castro, que ha estudiado estos temas, tal. Vino a hablarme, investigamos, yo tenía ya casi 400 relaciones, interrelaciones, digamos, entre elementos que identifican la intervención de Soros en Cataluña, en el proceso, que aparece ese esquema precisamente en el libro, y entonces llegamos a la conclusión de que hay que seguir investigando y amplificar. Y surge la idea de su, por supuesto, que lo utiliza para su máster, pero luego decidimos hacer un libro para que no se quede simplemente en un máster de ella, sino que es una auténtica colaboración y una investigación, que es el libro Soros, rompiendo España. Pero a lo largo de ese libro luego empezamos ya a descubrir una serie de cosas que nos van llevando mucho más allá de lo que era simplemente la responsabilidad ante la rebelión, la sedición, digamos, en Cataluña. ¿Llegan a la conclusión de que la trama rusa no existe? La trama rusa es un invento, y además lo afirmo, es un invento cocinado por los servicios ingleses, el Foreign Office británico, la NED, que es el National Endowment for Democracy, que es, digamos, el fondo para la democracia, apoyado por el Congreso americano, y Soros, que también participa en todo este entramado de inteligencia. Lo que podríamos hablar mucho, y quizá más adelante vamos a desarrollar un poquito más lo que es el tema, la injerencia de gobiernos extranjeros en este tema de catalán, que parecía tan sencillo que podía ser Rusia, o Israel, o China. ¿Quién estaba interviniendo? ¿Quién estaba apoyando todo este proceso? Entonces, cuando se va descubriendo que no se trata ni mucho menos de Rusia, que esto es simplemente una desinformación que está siendo difundida por grupos ligados, desde luego, a la OTAN, y al Departamento de Políticas Públicas de la OTAN, pero sobre todo manejados por dos actores principales de la OTAN, que son Inglaterra y Estados Unidos, en contra, seguramente, de la visión de otros socios de la OTAN. O sea, aquí el ser de la OTAN no significa que todos son la misma familia. Yo le he hablado con algunos... O sea, supongo que en Estados Unidos tampoco todos pensaban de la misma manera. Tampoco. ¿Que Soros está en la línea de lo que puede pretender Donald Trump? No, Soros está en la línea de lo que pretendían Obama, Hillary Clinton, y todo el grupo anterior de los demócratas. Soros está incluso planeando una especie de revolución de color en Estados Unidos, en la cual pueda, como sea, contribuir a tumbar a Trump. El choque Soros-Trump, que es el choque de dos administraciones, digamos, de dos visiones del mundo, y de dos controles del mundo, porque, digámoslo, Estados Unidos tiene la capacidad de intervenir con sus agencias, etc., en el mundo, y el que tiene el poder en Estados Unidos maneja todas las agencias y tiene un enorme poder. La lucha está por quién toma esos poderes. Y Soros lo ha perdido, claramente, y está queriendo recomponerlo. Entonces, yo pienso que la próxima revolución de color, y no lo digo yo solo, sino varios expertos, y Antoine de Plaquevon en Francia, con su libro de la metapolítica de Soros, también afirma que va a haber, digamos, una revolución de color en Estados Unidos pronto, y ya la está habiendo, digamos. Muchos movimientos de protesta contra Trump están siendo financiados. ¿Qué significa una revolución de color? Bueno, las revoluciones de color es como le llaman a lo que ocurrió con las repúblicas exsoviéticas cuando se liberaron del yugo comunista, y hubo que asegurarse desde el lado de Estados Unidos e Inglaterra que caían del buen lado y para los intereses necesarios, ¿no? Ahí ya mezclamos intereses geopolíticos, sobre todo geoeconómicos. ¿Quién va a controlar, quién va a tener los contratos, etc.? Soros, digamos, es el intermediario entre las agencias inglesa y americana que intervienen en estos países para ya sea mantener en el poder a la persona que les viene bien o derrocarla. O cambiarla. Y es ahí donde inventan toda una serie de procedimientos, como los famosos procedimientos de la no violencia, que la hemos visto tanto en Cataluña, totalmente diseñada por un tal Gene Sharp, que dirige el Albert Einstein Institute, que lo financia Soros en el mundo. Ese Albert Einstein Institute ha seguido todas las revoluciones que llamamos de color pues porque la de Ucrania se llamó la Revolución Naranja, la de Georgia la Rosa, la de Egipto la Blanca, han ido tomando colores. Y en Cataluña la Amarilla. Y en Cataluña la Amarilla. Y de hecho hubo un momento que queríamos llamar el libro La Revolución Amarilla, ¿no? Y realmente se está viendo que sí, que es la Revolución Amarilla. En los análisis del libro demostramos que se dan 97% de las características de una revolución de color y que de las 197 acciones no violentas, entre comillas, que dice Gene Sharp, pues casi los dos tercios se han cumplido en la revuelta catalana. Soros está en el entramado de agencias de información en Estados Unidos, tratando de tener alguna presencia, supongo, en el mundo de esas agencias, de la que la CIA probablemente es la más importante, pero no la única. Y, por supuesto, debe estar con vinculaciones con el que sería el segundo gran poder en América Latina, que sería el narcotráfico en Centroamérica y en América Latina y en los propios Estados Unidos. Ese es un tema que hay que investigar mucho más. Soros está muy metido en América Latina y siempre se le ha asociado con el tema del dinero en narcotráfico y la utilización, digamos. Porque Soros lo que hace normalmente es que se enfrenta a un determinado gobierno que le gusta o no le gusta, si no le gusta o no le gusta, apoya a las dos partes. Lo hemos visto en Albania, por ejemplo. En Albania apoya al gobierno y a las revueltas estudiantiles contra el gobierno. Porque uno de los dos se va a quedar manteniendo en el poder. Es capaz de eso y de cualquier cosa. Vamos, de hecho, Soros, yo no sé si la gente lo sabe en general, pero Soros ha declarado en televisión que él suele actuar de vez en cuando de manera amoral y que el resto del tiempo intenta hacerlo de manera amoral. Yo creo que si yo digo eso, se terminó mi carrera, o si tú lo dices, se terminó nuestra carrera. Es un señor que se permite decir eso y se permite añadir que no le preocupan el impacto social de sus intervenciones. Un señor que ha tumbado la libra en una noche y que ha ganado mil millones. Es absolutamente amoral. La más icónica de sus operaciones. Es la icónica. Es donde él se hace con un prestigio, entre comillas. ¿Qué hizo exactamente? Su objetivo es tumbar la libra. Su objetivo, sobre todo, es sacar la libra del sistema monetario europeo en ese momento. Y organiza una serie de ventas tremendas en un solo día que planifica y el tesoro británico no es capaz de pararlas y termina la historia con una ganancia de mil millones en un día para este señor. Es el comienzo, digamos, de donde se le empieza realmente a conocer. Pero también donde se empieza a conocer el interés de este hombre y del entramado. Porque yo creo que no se puede hablar de una persona. Aquí se dice solo rompiendo España. No, solo su entramado y los gobiernos que van con él rompiendo España. Solo su entramado y la Comisión Europea y mucha gente en la Unión Europea rompiendo España. Porque a lo que lleva todo esto y al final hemos llegado a las conclusiones de que lo que estamos yendo, y tú lo has mencionado cuando abrías el programa, has mencionado que íbamos hacia las naciones sin Estado. Es que es a lo que vamos. A fin de cuentas ha tenido tal fortaleza este entramado en influenciar a las autoridades de la Unión Europea que Cataluña y los independentistas catalanes no van a tener problema próximamente en empujar mucho más sus principios, sus visiones, digamos, e imponerlas. Porque van a tener apoyos. Y van a tener apoyos en Europa porque en Europa hay una visión ya infectada de esta especie de que llaman progresismo. Y que me río yo del progresismo famoso, ¿no? Creo que hay que empezar a aprender a llamar a las cosas como son. Para mí esto es un internacional socialismo. Para mí esto es un globalismo totalitario. Todo lo que se llama progresista hoy en día y está marcado por la visión de Soros es llevarnos a un globalismo totalitario en el que se imponen unos criterios morales, se financia a sociedad civil manipulando a la sociedad civil y se manipulan las agencias de inteligencia internacionales todo con un mismo fin. La ingeniería de Soros y su entramado es absolutamente fascinante. Yo creo que es la maquinaria más totalitaria que ha existido nunca. Pero él lo disfraza, curiosamente, y le llama la sociedad abierta, la open society. Y está muy bien. Karl Popper, que es un inspirador, que es un filósofo de los años 40, sí es verdad que ponía la democracia y la libertad contra el totalitarismo. Pero por favor, no le llame usted ahora a open society, a esta famosa progresía metida con ingeniería social en la que manipula a las sociedades, compro a la gente, compro los medios, y a eso le va a llamar usted libertad y democracia. Eso es puro totalitarismo. Y en el libro se desarrolla toda una cosa igual que lo ha hecho en diferentes países, lo ha hecho en Cataluña. Esto va todo de totalitarismo. Déjame volver un momentito atrás. ¿Cuál es la relación entre los dos viejos roqueros de la banca internacional, los Rockefeller y los Rothschild, que parece que en un momento determinado incluso se habla que podrían estar enfrentados por un deseo de los europeos, los Rothschild, de volver al patrón oro y con una oposición feroz por parte de los Rockefeller, que están completamente en contra de una operación de esas características. Pero parece que los dos en un momento determinado son patrones de soros en los Estados Unidos. Yo creo que hay una cosa que tienen en común estos grupos y derechos soros cuando se forman en Inglaterra y terminan Estados Unidos haciendo sus primeros negocios y fondos. Se une muchísimo a Rockefeller y se habla incluso que ha sido testaferro de los Rothschild. Y se une muchísimo a estos dos grupos financieros, pero que en el fondo luego también se habla de Bilderberg, de la famosa reunión esta Bilderberg en la que se reúne tanta gente influyente en el mundo y toman decisiones. Bueno, sin entrar en conspiranoias, porque además lo que hemos querido con el libro es no ser conspiranoicos sino verdaderos y atenernos a los hechos, el caso es que sí hay una unión, una connivencia entre estos dos grupos, Rockefeller, Rothschild y Goldman Sachs también, en una serie de actuaciones. Por ejemplo, las revoluciones de color. Por ejemplo, el nuevo orden mundial, lo que llamamos este nuevo orden mundial, que preconiza Soros y al que yo llamo, digamos, nuevo orden totalitario. Porque ese nuevo orden mundial están de acuerdo en que sea así y entre las premisas que impone ese nuevo orden mundial es, por ejemplo, una batalla férrea contra la vida. Es necesario reducir la demografía global. Rockefeller, Rothschild y todos estos grupos están absolutamente de acuerdo con el nuevo orden mundial y la reducción de la demografía. Eso lleva al proabortismo, eso lleva al extremismo en la LGTBI, eso lleva a la eutanasia, eso lleva incluso, porque parece mentira, que la MacArthur Foundation y Soros estén en este momento investigando, y eso ha aparecido publicado hace poco, en cárceles americanas, la historia de pederastas para tratar de comprender a los pederastas qué es lo que les lleva a ser así. Y añadir una letra más al LGTBI, minor attracted persons, personas atraídas pormenores. Es decir, la moralidad de este entramado es tal que se puede saltar hasta los criterios penales. Estamos hablando de temas penales. Lo que no nos podemos saltar con Antonio es la publicidad. Ah, por supuesto. Vamos un segundito y estamos con ustedes ahora mismo, porque está siendo no apasionante. Como dicen ahora los chavales, lo siguiente. Bueno, estamos esta noche hablando con don Juan Antonio Castro, catedrático de Economía de la Universidad, por la Universidad Complutense de Madrid, y estamos hablando de uno de esos asuntos de los que la mayoría de la gente prácticamente no ha oído ni ha escuchado hablar, pero que son uno de esos temas de los que es obligatorio que hablemos y que escuchemos hablar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que está pasando por debajo de lo que está pasando, es decir, de las causas profundas, de las causas remotas, pero reales, de lo que nos está viniendo encima, y en este caso relacionado específicamente con el proceso de ruptura de lo que es el Estado español a partir de un proceso de sedición por el momento, aunque el propio rey de España hablaba de cosas más duras que la sedición en su discurso famoso del 3 de octubre, estamos hablando de una auténtica rebelión frente a los poderes constituidos, al Estado de Derecho y a la propia Constitución española por parte de personas que han sido apoyadas por un tal Georgie Swartz, o Georgie Swartz, nacido en Hungría en el 1930, la esperanza que tenemos es que ya tiene 90 años la criatura, y bueno, la verdad es que Rockefeller, el abuelo, vivió casi 100, pues bueno, ya saben que no hay mal que 100 años dure, no sé quién que los aguante. Estamos hablando de George Soros, estamos hablando de la persona que probablemente está teniendo más influencia tanto en las políticas migratorias que está llevando a cabo la Unión Europea y que están desafiando las raíces y la propia esencia de la cultura, de las tradiciones y de la existencia de Europa y por supuesto de España, estamos hablando de una persona que ha tenido una incidencia directa y positiva en lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Qué es eso de la reflexividad, de lo que usted habla en el libro y que es su forma de entender las relaciones con los mercados? Sí, Soros es un tipo, la verdad es que es bastante inteligente porque juega con la filosofía, con una filosofía bastante barata en el fondo, con la que intenta acompañar y adornar todos lo que él llama su filantropía, que yo creo que nos podemos reír de filantropía porque si Open Society es filántropa, con toda la cantidad de golpes de Estado, o muertes y sangre que ha generado, pues bienvenida a la filantropía. 32.000 millones metidos a lo largo de décadas en crear subversión y en apoyar determinadas acciones que puedan beneficiarle tanto a él como a ciertos gobiernos, es un récord realmente que tiene que quedar bastante claro y ser difundido. Ahí no hay filantropía ninguna. Este hombre, desde luego, crea una falsa visión de lo que es la sociedad, maneja la sociedad civil y interviene, digamos, para mí, digamos, es el... Yo recuerdo en Naciones Unidas, en los años, a final de los años 80, entraron las ONGs, entró la sociedad civil a decir algo y me acuerdo que aplaudimos desde Naciones Unidas la idea de que no eran solo los gobiernos, los gobiernos internacionales, sino también el pueblo hablando, dando su opinión frente a los estados. Bien, eso funcionó durante unos años y traían ideas interesantes a la Organización Mundial del Comercio, al GATT, a la UNTAD, en la ONU en general, y de repente se van haciendo con ellas. Entonces el señor Soros y su entramado empiezan a invertir, en pervertir el concepto mismo de sociedad civil. O sea, yo creo que una de las grandes, de las terribles actuaciones que ha tenido Soros en estos años es cargarse el concepto propio de sociedad civil, volviendo y privatizando a la sociedad civil, haciéndola guiarse por los conceptos que pagan. Es decir, las ONGs hoy en día, ¿cuántas ONGs podríamos decir que son independientes? Me lo pregunto realmente. Podemos hablar de Amnesty International, de todas las otras, están todas participadas, ya sea por Soros, ya sea por otros grupos privados, que tienen sus propios menús, digamos. Pero no es la expresión de la sociedad civil en sí, sino de grupos que dicen representar a la sociedad civil y están pagados por intereses privados. Bueno, pero que chupan del Estado al mismo tiempo, porque la mayor parte de estas organizaciones tienen subvenciones públicas. Y muchas veces chupan del Estado. Y ese es el tema, que entonces al final cuando se dice en los medios, no, es que la sociedad civil, no, perdón, ¿qué es sociedad civil? ¿Me gusta decir Open Arms es sociedad civil? ¿Me gusta decir que las otras, que un tercio de las 100 ONGs que actúan en el Mediterráneo son de Soros, son sociedad civil? No, son grupos privados, pagados, financiados, con un objetivo determinado de desestabilizar la Unión Europea. Objetivo que no es salvar personas. Para nada. Para nada. Yo creo que ahí está absolutamente claro. Pero en todo, Soros y su entramado se las arregla para que siempre parezca algo bueno. Entre comillas. Salvar personas. La cuestión de género. No, no es cuestión de género. Es cuestión de llevar al odio entre el hombre y la mujer para que haya menos demografía, para que la demografía baje. Es cuestión de eutanasia por el señor mayor. No, es para que el señor mayor se muera antes y haya menor demografía. Y es así todo. Entonces, cada vez que vamos encontrando y hablabas de reflexividad. Reflexividad. Precisamente. Ese es uno de los trucos que él dice, que en las finanzas realmente que no hay nada, que todo es aleatorio, que todo es como la física cuántica, que en definitiva no sabemos si la partícula está aquí o aquí o puede estar en dos sitios a la vez. Él empieza a llevar el relativismo a tal nivel, a tal nivel, que empieza negando absolutamente todo lo que puede ser rígido, fijo, etc. Has mencionado el... Perdón, me acabas de describir, o me acaba usted de describir a Pedro Sánchez. Sí, claro, pero bueno, yo creo que Pedro Sánchez es un discípulo absoluto de Soros. Es la primera persona la que recibe en Moncloa. Es la primera persona la que recibe en Moncloa. El propio Borrell se reunió también con Soros antes, pero Soros también se ha reunido con Ciudadanos, Soros se ha reunido con mucha gente, incluso se habla con Pablo Iglesias. Soros ha financiado Occupy Wall Street y por supuesto seguramente tendrá algo que ver con Podemos, con Bolivia, con muchos otros temas. No olvidemos que en el currículum de nuestro presidente del gobierno aparece el NDI, que es el National Democratic Institute, Instituto Nacional. Ese instituto junto con la NED y las agencias americanas y estadounidenses intervienen en las revoluciones de color. Es decir, nuestro presidente del gobierno ha estado trabajando con agencias que han intervenido en las revoluciones de color, ya sea en Yugoslavia, ya sea en Georgia, ya sea en Ucrania, etc. Luego hay afinidad. En un email hackeado que se pueden encontrar en internet, existe un email en el que la propia Teresa Rivera, que es ministra actualmente del gobierno de España, escribe a Estados Unidos diciendo les voy a presentar a una persona muy interesante, muy influyente, y si puede ser que la reciba Hillary y el propio Bill, serían muy interesantes a Pedro Sánchez. La propia ministra Teresa Rivero tiene unos contactos con la administración de Hillary Clinton y demás, la administración de Obama, que está absolutamente alineada con Soros. Digamos, todo es una especie de gran familia. Incluso estoy identificando entre los ministros actuales muchos, muchos que defienden a tope las ideas de sociedad abierta y que han escrito incluso libros como el propio Manuel Castells, que ha escrito el libro con Soros. Ha escrito un libro con Soros. Ha escrito un libro con Soros sobre la... El nuevo ministro de Cultura. Sí, por supuesto. Universidades, ¿no? Universidades. Y además ligado con Podemos, ¿no? De cierto modo. Bueno, pues es un gran admirador y discípulo de Soros. Teresa Rivero también. La propia Carmen Calvo tiene gente trabajando que está ligada a las influencias de inteligencia también de grupos de Soros. Y otra nos al propio presidente del gobierno, que ha pertenecido a la NDI. Y si seguimos investigando el gobierno, no me extrañaría que salieran tres o cuatro más. El tema está en que los globalistas frente a los soberanistas, en este momento tenemos un conflicto entre globalistas y soberanistas. Para mí los globalistas son totalitarios y no son progresistas. Y los soberanistas son los auténticos demócratas. Entonces, o comprendemos eso bien o nos van a seguir engañando. Yo creo que hay que traer todo eso muy claramente y saber qué estamos haciendo. Pero desde luego, el gobierno actual es el gobierno globalista, ciertamente con tintes muy totalitarios, en cuanto a que permite que grupos sorosiano y todo el ambiente, el entramado sorosiano, ejerza esa ingeniería social tan perversa para la sociedad. Parecería si están impulsando el proyecto independentista en Cataluña, se pueden encontrar con un montón de caparazones mucho más pequeños, pero con un sentido de la soberanía todavía más arraigado y más profundo. Porque al final se pueden encontrar con que los independentistas que ellos protegen lo que quieran es constituir un Estado todavía mucho más cerrado y más protector de sus propios intereses o más desvinculados de Europa, más... Eso es lo que yo pensaba también. Pregunto. Sí, sí, yo pensaba también eso, pero este último seminario que ha habido en Ginebra hace meses, que han organizado el vicepresidente del Parlamento catalán y varios profesores de la Universidad de Ginebra y todo pagado con el dinero nuestro, porque al final la Generalitat y los independentistas lo que hacen es pagar con nuestro dinero unos seminarios que lo que hacen es destrozar la imagen de España. Y de la imagen tenemos que hablar también de España porque se supone que hay una marca España que está defendiendo nuestra imagen internacional y hay unos independentistas y una Generalitat que con el mismo dinero español está denigrando la propia imagen. Pero bueno, lo que decía es que en ese seminario internacional de Ginebra se promueve la idea de Estado sin nación y a lo que nos lleva todo esto es que no es que vayamos a encontrarnos una Cataluña soberana que lucha por su soberanía y ser un Estado, lo que nos vamos a encontrar es a un norte de Italia, una Escocia, una Cataluña, un país vasco que no tiene tanto interés en ser Estado como sí en ser naciones de un gran Estado europeo. Y ese Estado europeo fácilmente manipulable por grupos como el entramado de Soros que ya manipula gran parte de las instituciones europeas. ¿En qué punto de su informe y de su estudio se encuentra con Artur Mas? Bueno, yo creo que ese es el punto clave porque Artur Mas desde el 2012, digamos, empieza a ver quién va a poder apoyarle en el mundo para hacer la independencia. Y a pesar de que David Alandete, el país, y por cierto, me gustaría que David Alandete un día se sentase con nosotros y muestre las pruebas que tiene de Rusia que yo traigo las pruebas de Soros y a ver quién gana. Porque me parece absolutamente vergonzoso que el país, un periódico tan serio, se supone en este país y respetado internacionalmente que fue apoyado por el grupo Liberty de Soros para salir de sus problemas, no lo olvidemos, se permita jugar al apoyo al Reino Unido para intentar tapar las acciones de Soros. Pero dicho esto, estaba con el tema de Alandete, me he marchado de que reto a Alandete que traiga sus pruebas aquí. Pero la idea es un poco que... ¿Cuándo se encuentra con Artur Mas? Que Artur Mas en ese momento está viendo a ver quién le va a poder apoyar. Y por supuesto que no Rusia. Rusia aprovecha situaciones, pero generalmente no tiene la capacidad de crear grandes situaciones. Eso yo creo que está claro. Yo pongo en el libro que es un poco la rémora de Soros. Soros va logrando cosas y si saca algo va comiéndose las frisquetas. Pero no es el iniciador. Es que en cuanto uno empieza a mirar el tema que hemos hecho en el libro, empieza a salir Artur Mas con Independent Diplomat. Independent Diplomat es una ONG, se puede decir, apoyada por el gobierno británico de nuevo, la National Endowment for Democracy y Soros, con 2,4 millones por parte de Soros, con mucho dinero. ¿Y qué es Independent Diplomat? Independent Diplomat en Estados Unidos. O sea, ¿a dónde va Artur Mas al principio? A Estados Unidos. No va a Moscú ni a Tel Aviv, va a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie se independiza hoy sin el beneplácito de los americanos. Entonces, lo que es absurdo es que nos vendan en el Congreso de este país y desde el gobierno de nuestro país que esto eran los rusos. Por favor, Artur Mas se vende a Independent Diplomat, es decir, a los americanos. Y a partir de las 400 relaciones de Soros y de la OTAN y del gobierno británico y americano son tan inmensas que ya está bien, yo creo, de tomarnos por absolutamente ignorantes en este país. Artur Mas va a Independent Diplomat. ¿Quién está al mando de Independent Diplomat? Pues un tal Ken Ross, que resulta que es un diplomático británico que ha estado trabajando en el Consejo de Seguridad representando a su país y que al terminar su trabajo diplomático se dedica a formar a los países para lograr independencias, incluso regiones. Apoya a Níger, apoya a Cataluña, se puede ir también al País Vasco, si quiere. Y entonces, este señor ha publicado hace poco, además, un artículo en la Independent en el que dice cuáles son los pasos que hay que dar o las cosas que son buenas para llegar a la independencia. Independent Diplomat no lo olvidemos, Artur Mas consigue pagando 1,6 millones a Independent Diplomat que durante 5 años tener personas que vienen a formar a los independentistas para la famosa sedición o rebelión que se produce después. Artur Mas consigue que se produzca el acompañamiento de Independent Diplomat en todo este proceso. Y el señor Ken Ross afirma que con las leyes no se puede llegar a la independencia, que las resoluciones de la ONU no sirven para nada para la independencia. Y lo peor que declara el señor Ken Ross en ese artículo, que es el que ha asesorado a la Generalitat, es que la única vía final para llegar a la independencia es la violencia. Hay que asustarse. Y hay que asustarse al ver lo que ha pasado con ANC y las revueltas en las que se ve claro que si no se logra de una manera se logrará de otra. El tema es que a lo mejor no hay que llegar... comienzan con esa idea de la no violencia de Gene Sharp. Claro, la no violencia de Gene Sharp, pero lo que declara el experto en independentismo al final es que nunca se llega sin violencia. Es que al final es donde empiezan a estar. Es donde empiezan a estar. Y además pone un ejemplo muy interesante. los del Sahara Occidental que estaban junto con Sudán del Sur discutiendo en el Consejo de Seguridad cómo se podría lograr la independencia. Estaban esperando una noche y estaba el propio Ken Ross allí y le dice los de Sahara Occidental pero ¿por qué no se habla de nuestro tema del Consejo de Seguridad y logramos nuestra independencia? Y dice porque no es lo mismo que Sudán del Sur que se están matando. Nunca va a pasar si no ocurre desgraciadamente violencia. ¿Qué es lo que puede parar la violencia? Que tengamos un gobierno en este país que sea abierto a que no se tenga que producir violencia porque directamente les facilite el camino. Sería terrible. Si este gobierno acaba en convivencia o ya sea por presiones de los independentistas cediendo para que no llegue la violencia pero cediendo tanto que acabemos con una especie de Estado sin nación que es lo que quieren tanto el País Vasco como Cataluña. Bueno, pero si este gobierno está en ese entorno soros algunos de sus ministros el propio presidente del gobierno van en esa línea. Es que van a trabajar hacia allí van en esa línea y nos volvemos locos. Y olvidémonos van en esa línea totalmente y lo que sí hay que empezar a dejar claro es qué es esa línea en qué consiste qué poco demócrata es y cómo manipula a nivel mundial. Yo creo que cuanto más mostremos cómo se manipula nos daremos más cuenta que estamos en las manos de un cierto nuevo totalitarismo y que los auténticos demócratas se han quedado del otro lado. Pero usted hablaba al principio de una socialdemocracia universal. Sí, porque es que... Ese es el modelo. Es decir, al final de esos procesos ¿qué modelo implantan? Es decir, un modelo de libertades un modelo de totalitarismo ¿qué modelo implantan? Porque si ellos han sido los responsables de la revolución naranja en Ucrania de la revolución blanca en Egipto de las revoluciones en las llamadas primaveras árabes al final no les ha salido nada muy bien. Sí, bueno les ha salido bien en el sentido de que tienen las piezas y los políticos que necesitan en cada país y que si eso se mueve van a intervenir a través de la sociedad civil y de su dinero y de sus ONGs para cambiarlo. Es decir, lo que sí tienen bien organizado es un sistema bueno, ahora incluso para intervenir en España es que a mí me hacía gracia porque estuve trabajando con el gobierno de Angola un pobre país que ha tenido que sufrir la Open Society de Soros que ha querido derrocarlo durante 12 años y le ha destrozado la vida destrozando su imagen. Yo llegué a ver que con simplemente 10 periodistas habían organizado un sistema para denigrar la imagen de Angola en el mundo durante años para acabar tumbando el gobierno. Entonces son capaces de todo y al ver lo que pasaba en Angola y ver que estaban tocando Cataluña es ahí cuando también me decidí a escribir el libro. Es que este cuando se empieza a meter con un país ya lo ha hecho con todas las revoluciones de color adopta siempre los mismos estilos y son derrocamientos de gobierno. Entonces no olvidemos que si esta gente y nuestro gobierno están influenciados como parece por Soros cuidado porque están influenciados con gentes que no son ajenas a provocar golpes de Estado y a importarles un pimiento realmente los órdenes establecidos. No tienen límites. No hay límites. No hay límites. Y por eso la verdad vale igual que la mentira. Y por eso la reflexividad cuando y no me acabo de hablar de ella cuando Soros habla de que no se puede de que el ser humano y las acciones humanas no pueden actuar frente a la incertidumbre lo que está diciendo es que hay que actuar en forma de ensayo-error. Yo pruebo pincho veo que pasa veo que ocurre pero en un ensayo-error absolutamente sin ideología. Digo la verdad digo la mentira digo la mentira digo la verdad y voy a acabar sacando una media y voy a acabar logrando cosas y viendo qué es lo que está pasando. Esa visión muy cuántica de las cosas y muy de aleatoria pero que no lo es tanto es relativizar al máximo todo. Hay un libro de Gregor Pupink que ha escrito que está trabajando en Estrasburgo frente al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo y ha escrito un libro sobre la desnaturalización de los derechos humanos. El derecho natural solo se ha cargado el derecho natural. Los derechos humanos de los que nos hablan hoy que se están centrando prácticamente en derechos humanos que surgen de la propia origen del individuo no de un poder superior no de algo superior. Son innatos. La historia de los derechos humanos la historia de la justicia del derecho que viene del derecho natural ha funcionado perfectamente durante siglos sin que nadie nos tenga que venir a decir que ya no es el derecho natural sino el hombre. Pero lo que ocurre es que si todos los derechos humanos emanan del hombre ¿vale cualquier hombre? ¿vale cualquier opinión del hombre? ¿vale en cualquier momento cualquier cosa para desnaturalizar el derecho en los derechos humanos? Y eso lleva al miedo que nos está dando lo que está ocurriendo en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el que hemos descubierto hasta ahora que cerca de una cuarta parte de los jueces del tribunal pertenecen prácticamente a Open Society Foundation es decir a Soros. Y eso es un tema muy grave pero es que lo pone en sus currículum no estoy desvalando ningún secreto. ¿Una cuarta parte de los jueces que forman parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Interesante. Sí. Está trabajando para George Soros. O ha trabajado para George Soros y es de su línea. Entonces ya tenemos muchas cosas tenemos Derechos Humanos que es con lo que más juega Soros para actuar en los países. No es que lo dice Derechos Humanos no es que LGTBI es lo más importante ahora en Derechos Humanos no es que el aborto la eutanasia es lo importante pero se está olvidando que los principios cristianos existen de siempre que el derecho natural ha existido siempre que me está usted enseñando una nueva moral que está construyendo es que la complejidad de lo que está ocurriendo con nosotros es tan grande que no es que toque ya revoluciones de color intervención en gobiernos toca la propia filosofía y los derechos del hombre. Es evidente. Claro. Es impresionante. De todos modos Juan Antonio vamos a tratar de explicar a nuestros espectadores cómo ponen en marcha el proceso en Cataluña qué instrumentos utilizan cuáles son las personas claves vamos a entrar un poquito aunque no vamos a desvelar todo el contenido del libro para que ustedes tengan la curiosidad por lo menos el interés de ir a una librería o ir al corte inglés o comprarlo en Amazon o donde quieran este libro es una en fin les va a desvelar les va a abrir los ojos respecto a muchas cosas que sin duda alguna forman parte de la esencia de los acontecimientos que nos están llevando a donde nos están llevando en España ahora mismo es decir cómo se materializa la actividad y la irrupción del mundo Soros en el proceso catalán Bueno pues es interesante porque como empezamos diciendo antes Artur Mas se une a Independent Diplomat que es un poco el centro de formación del independentismo catalán durante cinco años bien financiado mandan gente que está en la Generalitat trabajando con ellos o sea estos americanos han estado ahí metidos trabajando con ellos y con los ingleses pagado por el gobierno británico repito y el gobierno noruego y parte de la OTAN o sea es que es asombroso es como decir yo lo decía el otro día no sé dónde era hablando con alguien tenemos al enemigo en casa que se supone que somos socios de la OTAN y resulta que es que se está trabajando en su seno en contra de los intereses de la soberanía nacional hay que tener cuidado yo le hablo con militares están bastante asombrados algunos es que es bastante asombroso no basta con ser socio el problema es que si algunos socios protagonistas juegan por libre los demás se tienen que empezar a plantear que es lo que van a hacer sobre todo mientras no toquen la soberanía nacional ni nuestra constitución me parece muy bien salvo que quienes nos gobiernan estén también en el asunto pues ahí estamos todos unidos que no nos ataca Rusia ni la India ni China pero es que estos señores van por libre y entonces ya afecta nuestra soberanía y nuestra constitución entonces bueno Cataluña Cataluña Independiente Diploma juega un papel muy importante y Soros se dedica a financiar instituciones de muchas maneras financia ONG propias suyas la OSIFE la Open Society Foundation de Barcelona tiene su sede en Barcelona es la fundación para Europa abre una sede en Barcelona y ¿qué es el CIDOB? el CIDOB es un centro de investigación es un poco un centro de investigación un think tank empezó siendo dedicado más a geopolítica y luego se ha dedicado más al independentismo ¿también está en Cataluña? está en Cataluña Nicolás de Pedro que ha estado dirigiéndolo también Jordi Baquer es el que ha dirigido la Open Society Foundation que es el actual representante de Soros en España Jordi Baquer ¿quién es? pues Jordi Baquer estuvo en CIDOB me parece y luego dirige y es el que da un poco y el que el que regula digamos la cantidad de financiación que va a todas las instituciones que Soros financian toda Europa incluido en España estamos hablando de miles de páginas con tres o cuatro instituciones cada una estamos hablando de 5.000 instituciones financiadas cada una entre 30.000 y 100.000 dólares 100.000 euros estamos hablando de cubre desde derechos humanos población gitana lucha contra la Guardia Civil en los saltos de Melilla la lista es infinita de todas las cositas que financia la suma de todo ello crea una sola visión que es lo que ha conseguido en Europa entonces está OSIFE y luego están las grandes como Open Democracy que es otra que se dedica a poner verde a España en cuanto empieza el proceso a desarrollarse pagado por Soros ¿cuál es más? ¿hay una serie? ¿cuáles son? en un momento determinado ustedes llevan a conocimiento del juez Pablo Llarena toda esta información una vez que han acopiado todos los informes y los datos y después de llevárselos al juez Llarena se los llevan a la policía sí hombre lo que nos mueve al ver que está existiendo una injerencia digamos de un poder extranjero en nuestro país es digamos una reacción de patriotas simplemente como español tengo la obligación no ya el derecho la obligación de ir a la policía y al juez bueno es lo que hacen los demócratas con Donald Trump ante la trama rusa aparentemente es lo que hacen los demócratas cuando encuentran un escándalo en la Casa Blanca o es lo que hace cualquiera que encuentra una cosa que ve las pruebas hasta que las ve en internet y que se las lleva algo para decir oye por si acaso usted no se ha fijado y ha hecho una investigación en internet independiente y diplomat todos estos han estado urbiendo en el proceso ¿qué ocurre? bueno pues simplemente nos comunicamos con la oficina del juez Llarena en Barcelona y nos dicen que mandemos toda la información y mandamos toda la información y no hubo más contactos ulteriores si sabemos que ha habido algunas reacciones en cuanto a bueno no por el lado del juez Llarena vamos luego a la UDEF a la policía en Madrid nos sentamos con dos comisarios y nos pasamos tres horas hablando del grafo que precisamente aparece en el libro y en el que se establecen las 400 las 400 interrelaciones y es muy interesante porque todas están periféricas y en el centro están Soros y llegamos a la conclusión de que no es bueno atacar primero al centro sino a la periferia y esa es un poco la conclusión a la que llegamos con los comisarios y si es cierto que algunas de las empresas que mencionamos fueron visitadas los días posteriores no sabemos si por nosotros o porque ya estaba la investigación en curso lo que está claro es que teníamos la obligación porque también para no ser conspiranoicos en este tema de Soros se habla de que es el demonio el 666 de que vale muy bien ese es el grafo y si sois tan amables de enfocar esta sería el el árbol de relaciones entre distintas asociaciones fundaciones personas instituciones y en el centro estaría el propio en las que ninguna aparece Rusia la Open Society Fundations en ninguna de ellas esto vale la pena que lo que lo miren porque ahí aparecen instituciones y personas de lo más sorprendentes que les dejarán en algún caso bastante perplejos en fin este es el libro de la editorial Homo Legends rompiendo España ellos soros de verdad que no dejen de leerlo sigamos con Cataluña seguimos otro de las instituciones bueno entonces que ocurre que vamos llegando como a un punto de ebullición que es el momento de la rebelión o se le quiere llamar sedición y llegamos al punto de ebullición despacio con independencia diplomática y con una serie de instituciones pagadas por Soros ¿por qué pagadas por Soros? pues porque todas las que han hablado mal de España se han metido con la brutalidad policial se han dedicado a apoyar a ANC y demás eran de Soros pues que mala pata es que eran de Soros es que no hay otra es que lo pone es que yo no no soy agente secreto yo saco datos de internet se llama open source fuentes abiertas fuentes abiertas el que sepa buscar que encuentre y ahí está vamos un momentito Juan Antonio perdóname un minuto de publicidad estamos ahora mismo con ustedes insisto porque el tema es esta noche fascinante hasta ahora mismo claro no estamos hablando de conspiraciones esta noche sino de datos precisos estudiados durante meses y puestos negros sobre blanco en un libro donde van a ver un árbol de organizaciones claro cuando ustedes oyen hablar un día dicen la asociación de periodistas de torrelodones dice que la asociación de veterinarios la open watch no sé cuántos que es una organización amnistía internacional el open y cuando usted coge un papel y empieza a poner todas esas instituciones y cientos más porque no habría tiempo probablemente para hacer un árbol completo que son al final organizaciones que están concebidas desde una cabeza es decir alguien ha concebido que en determinadas materias lo que hay que hacer es organizar una red capilar de instrumentos no especialmente grandes salvo en algún caso muy concreto pequeñas organizaciones pequeñas ONGs pequeñas fundaciones asociaciones instituciones institutos que producen opinión que a través de determinados medios de comunicación que serían que serían el otro nivel para proyectar todas esas opiniones y que converjan al final en un objetivo común y es que se generalice se genere una opinión pública que depende fundamentalmente de la opinión publicada y de la opinión televisada y de la opinión radiada que esté en consonancia que contribuya a la instauración de un poder político y de un poder social que esté en la línea de los intereses que ellos defienden hablábamos con Juan Antonio Castro no sé si lo estoy explicando más o menos bien pero la idea sería contribuir a que haya una sociedad con menos personas por supuesto las personas que haya que estén muy limitadas en su acción específicamente en su libertad en la libertad para educar a sus hijos en la libertad para pensar sobre las relaciones familiares sobre las relaciones humanas todo eso aunque nuestros espectadores les cueste creerlo es existe existe gente que está ocupándose de eso y que lo hace con muchísimo dinero y que son jugadores de ventaja porque además juegan con su dinero pero sobre todo con nuestro dinero es decir que como en judo utilizan nuestra propia fuerza para tirarlos al suelo y trincarnos estamos en las están jugando las grandes ligas como se dice es que no olvidemos es que encima de todo está Rockefeller Rothschild Goldman Sachs y todos los grupos pero es que esos grupos claro apoyan lo que es el predominio tecnológico financiero de angloamericano global entonces no es que al decir eso esté atacando sea prorruso o sea antiamericano no es que esto es así de 20 primeras empresas tecnológicas en el mundo 11 son americanas 9 chinas y ninguna europea también que me pregunten por qué pues alguien se ha dedicado y en particular a angloamérica a dejar a esta Europa estéril desde la fundación de la propia Unión Europea con Monet y Schumann que siguieron los insignios de lo que les decía el plan Marshall absolutamente teledirigidos y esto no lo digo yo lo dice Philly de Villiers en un libro fantástico que dice tiré del hilo de la mentira y salió todo basado en papeles confidenciales de Monet Monet y Schumann eran unos agentes trabajando para los Estados Unidos eso se ha sabido hace dos años o sea que esa historia de Gasper y de no, nuestra construcción europea es la construcción de unas personas teledirigidas que además tienen la obsesión de que ningún europeo piense como nacional sino como europeo entonces ya empieza ahí todo el tema o sea que al final no solamente pusieron al alcalde de Colonia al frente de Alemania que era Conrad Adenauer sino que decidieron quién era el grupo que generaba la primera constitución vamos la primera idea de Europa que fue el Club de Roma a partir del Club de Roma pero qué íbamos a hacer con el Club de Roma y qué constitución íbamos a aprobar si nunca se quiso que la parte política la controlásemos si nos quedamos en economía y administración la Unión Europea es una historia de economistas y administradores y dónde está la política ah es que no hay política sí ahora la están haciendo pero van a hacer y como hablábamos hace un momento van a hacer una Unión Europea de Estado sin nación que se pueden manejar bien donde se puede hacer buena especulación se puede controlar pero ahí llegamos a controlar hasta las ideas por eso digo que es totalitario si hay 20 grandes compañías tecnológicas y ninguna es europea 11 americanas 9 chinas y ninguna europea algo ha pasado estamos vendidos no pero es que todos partimos un poco del mismo nivel al acabar la segunda guerra mundial entonces lo que hay que preguntarse simplemente qué han estado haciendo para retenernos de esa manera yo me acuerdo que en Herrera en la Onda que participé me preguntó una periodista pero qué es esa manía de pensar que quieren controlar a Europa pero qué manía si es que controlan Europa desde Monet y Schumann pero si aquí lo que no se quiere es que seamos independientes o sea yo diría que de las grandes cosas que hay que luchar ahora en Europa es por Europa pero una Europa de naciones soberanas y una independencia que no hemos tenido nunca a ver estamos hablando hablando del mundo de la tecnología que es uno de los mundos que a mí me apasionan yo explicaba el otro día y no quiero ser reiterativo seguramente lo habrán podido escuchar pero los actuales servidores que están en manos de las cuatro grandes compañías tecnológicas norteamericanas que son Apple Google Microsoft y Amazon y que son los propietarios de lo que llaman la nube esa cosa que le dicen no se preocupe que los datos yo se los pongo en la nube tranquilo bueno pues esa nube en la práctica está radicada está físicamente en unos ordenadores que son aparatos que están en lo que llaman granjas de servidores diseminados por todo el mundo pero fundamentalmente en lugares fríos porque necesitan un consumo importante que generan mucho calor y necesitan refrigerarlos por eso los ponen ya en lugares fríos están diseminados de modo que no puedan ser atacados en un solo sitio y puedan ser destruidos o bloqueados sino que están perfectamente diseminados con un conocimiento en el que es muy difícil que una sola persona pueda acceder a eso por otra parte están muchas veces en lugares subterráneos para que tampoco puedan ser atacados pero yo les decía que para que se hagan una idea de qué estamos hablando estamos hablando de que esos servidores esos ordenadores consumen el 8% de toda la energía eléctrica que se consume en el mundo es decir estamos hablando de una capacidad ilimitada de cálculo no infinita porque infinito solamente hay Dios pero estamos hablando de una capacidad ilimitada de cálculo con una capacidad ilimitada de cálculo se puede hacer casi cualquier cosa desde luego en una décima de segundo nos cierran este chiringuito aquí no ponemos en marcha otra cámara ni el teléfono móvil y en el caso de un estado prácticamente en minutos quedaría bloqueado no podría en el estado poner gasolina abrir una puerta encender un nada ni poner un teléfono en el marcha y muchísimo menos si tiene un sistema de misiles ese estado que se olvide porque le van a quedar en la tierra pero vamos seguro estamos hablando para que se hagan ustedes una idea de la diferencia tecnológica en cualquiera de nuestros teléfonos móviles y perdóneme que haga esta disertación en cualquiera de nuestros teléfonos móviles hay lo que se llama procesadores es decir en el teléfono móvil entran bips entra una señal que viene de la antena esa señal hay que convertirle en el vídeo que usted ve en whatsapp o hay que convertirle en un audio o en una fotografía eso lo hace una cosita así chiquitita chiquitita que se llama procesador ese procesador está constituido de transistores ustedes recordarán los transistores hace 50 años eran unas piececitas así bueno pues ¿saben cuántos transistores lleva un procesador de esos que tiene su teléfono móvil? lleva 7.000 millones de transistores 7.000 millones de transistores ¿saben con qué con qué medida tiene que trabajar la máquina que fabrica el procesador? pues trabaja con máquinas que se alimentan digamos que toman como consideración una medida que se llama nanómetro ¿saben lo que es un nanómetro? un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro es decir que hay unas máquinas que son capaces en este caso hay dos fábricas en el mundo que usará HTS en Taiwán y otra es Samsung en Corea que son capaces de fabricar una cosita así que se llama procesador que lleva 7.000 millones de transistores y que trabaja en unidades de medida de longitud nanómetros en una millonésima de milímetro vale pues efectivamente solo hay dos fábricas en el mundo una está en Taiwán y otra está en Corea y dirán ¿y los Estados Unidos? no los Estados Unidos son los únicos capaces de hacer las máquinas con las que esas fábricas de Corea y de Taiwán hacen los procesadores absolutamente cierto claro en esas condiciones Juan Antonio no hay posibilidad ninguna de competencia ya hay dos mundos claro el mundo de Estados Unidos y de China y el resto y por eso hay esa confrontación entre el mundo angloamericano y sobre todo americano y el resto y la competencia china que llega y que se va a imponer también va a haber una pelea tremenda y lo que hay es toda una visión de ir a ese enfrentamiento e intentar ganarlo hay un suizo que ha hecho un trabajo hace poco que ha intentado calcular Big Data es un poco lo que están mencionando es Big Data todas las cosas pequeñitas que se pueden ver y tal ha intentado analizar las participaciones de empresas en empresas en empresas y ha cogido todas las empresas del mundo y ha visto quién poseía a quién que pertenecía a quién analizar 600.000 no sé cuántos millones de relaciones ¿a qué conclusión llega? pues que al final solamente hay una treintena o cuarenta propietarios que tienen el 85 o el 90% del valor mundial de todas las empresas y la casualidad es que son o tecnológicas o financieras angloamericanas paremos ahí hay un poder tecnológico hay un poder financiero está controlado por quien está controlado no intentemos pensar que ni Cataluña va a ser independiente ni España va a ser independiente ni Europa va a ser independiente mientras eso sea así ellos mantendrán las condiciones y las razones para seguir manteniendo ese poder y pensar otra cosa es un absurdo porque la realidad económica que está mencionando precisamente es esa nadie va a cambiar eso por el momento y menos una Europa no independiente es lo que hablábamos antes ¿se puede uno oponer seriamente a Soros en España? ¿todavía hay margen para o está la suerte echada? hombre yo creo que en toda la vida en democracia ha existido la oposición entonces mientras haya un partido en el poder que es sorosiano absoluto al 100% que además está apoyado por una Unión Europea invadida por Soros al 85 y que y con el el beneplácito de esa Unión Europea va a ser muy difícil pero yo creo que tenemos la obligación de como personas libres y españoles que queremos en nuestro país en la soberanía de nuestro país en decir la verdad alto y fuerte como muchas veces lo has mencionado decir la verdad en todas partes sobre lo que está pasando hay que decir el silencio es un problema ¿verdad? el silencio al final es el cómplice de todo lo que ocurre el silencio es aceptación el silencio de los buenos ya no es ni cobardía es aceptación y en el fondo es cómplice el silencio es cómplice hay que parar de ser cómplices o es que y no creo que seamos tan tontos para no darnos cuenta las cosas son bastante simples quien maneja el independentismo catalán sabemos quiénes son Soros y el mundo angloamericano habrá que hablar con ellos y si ninguno de nuestros partidos quiere porque tampoco el PP se ha expresado claramente en ello para enfrentarse Ciudadanos no porque también colaboraba en cierto modo con Soros ¿quién va a ir contra Soros? el mundo de la inteligencia angloamericana es probablemente el responsable último claro la inteligencia angloamericana de la que se hackearon unos papeles hace en diciembre del año pasado del año anterior del 18 ha mostrado al ver esos papeles hackeados que estaba actuando de una manera generando una desinformación en Europa que es la que critica en Rusia pero la generación de esa desinformación para atacar a Rusia no va directamente con el objetivo de atacar a Rusia sino de crear una desinformación para tapar a veces actuaciones del propio grupo angloamericano y uno de ellos ha sido Cataluña es impresionante ver en esos papeles hackeados que hay un informe sobre Cataluña que viene a decir esto es lo que hay que enseñarle a España sobre Cataluña esto es lo que Europa tiene que entender de Cataluña sabemos muy bien y lo dicen y lo he puesto en el libro la fotocopia que no ha sido Rusia pero hay que en el fondo hay que convencer que lo ha sido y eso está negro sobre blanco a mí que no me digan entonces que no hay una influencia para tapar esta influencia soroceana OTAN angloamericana en la ruptura catalana y es que puede haber intereses en que se cumpla el designio de naciones sin estado y eso puede estar en el interés de Rockefeller Rothschild la Unión Europea la Comisión Europea y el grupo soroceano global y es una lucha de globalistas contra soberanistas entonces ahí no termine de contar bueno pues que todo se fue complicando generando y diferentes el propio Soros compra acciones y compra propiedad de DXC Technology que es la empresa que hace el recuento electoral el día del referéndum catalán compra seis meses antes compra seis meses antes y dos semanas antes del referéndum vende todos sus valores en DXC Technology hace lo mismo con Parlem bueno Parlem a través de a través de cada capital en el que interviene él compra más móvil y más móvil compra Parlem y Parlem es la única web que el día del referéndum queda abierta y Puigdemont se van a gloria en los medios diciendo Parlem es la única que está defendiendo el independentismo señores Parlem la financiadora de la Generalitat está financiada por Soros DXC Technology para el recuento está financiada por Soros que se sale dos semanas antes para que no se vea pero por favor hablemos las cosas claras ¿quién está detrás de todo esto? Lamento Juan Antonio que se nos ha ido el tiempo porque he hablado más de lo que debería yo en esta entrevista lo lamento porque es muy muy interesante lo que usted nos cuenta vamos a contar con usted también en otros programas de nuestra casa porque creo que es muy importante que ustedes conozcan los entresijos de por qué pasan las cosas que pasan gracias por estar con nosotros un día más muy amables y hasta la semana que viene si Dios quiere Música 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 Gracias por ver el video.